Hace medio siglo, sembramos una semilla. Luego de amonarla con tiempo, de cuidarla con dedicación y de irrigarla con el esfuerzo de muchos, hoy podemos comprobar que tiene raíces fuertes y profundas. Podemos sentirnos orgullosos que ha dado abundantes frutos y continúa creciendo. Hace 50 años, esa semilla la sembramos apenas 45 de nosotros y hoy con gran orgullo, su cosecha la seguimos cuidando y atendiendo casi mil colaboradores. Estamos muy contentos de celebrar esos primeros 50 años. Obviamente sentimos un compromiso con los que nos han traído hasta acá, con los fundadores y con los colaboradores de la empresa que han dejado aquí una buena parte de su vida en esos primeros 50 años y no simplemente somos guardianes entre los que vinieron antes que nosotros y los que vendrán después. Pensamos que estamos en un negocio noble y creciente y que hay mucho camino por recorrer, no solo en Centroamérica, sino que en el resto de Latinoamérica y con mucho entusiasmo por lo que los próximos 50 años para Dubés pueden traer. Son 50 años, protegiendo cultivos, con productos de la más alta calidad y por eso podemos afirmar que esta ha sido una buena cosecha. Nuestros excelentes proveedores, cuyos productos enriquecen la calidad y variedad de nuestra oferta. Y nuestros socios de DuPont, los cuales durante más de 200 años han hecho milagros de la ciencia y quienes con su apoyo y confianza nos han brindado el vigor de una semilla mejorada, permitiéndonos incorporar nuevos productos para la seguridad alimenticia, la seguridad industrial y materiales de la construcción. Pensamos que lo futuro es muy promisor, un potencial de crecimiento muy grande, porque tenemos más o menos lo equivalente a un billón de dólares de nuevos productos que están en el pipeline que van a ser lanzados los próximos 10 años. Entonces hay muy trabajo hecho para garantir el registro de estos productos en todos los países de Centroamérica, Guatemala, y después para llevar a estos productos al mercado, para serlos conocidos por los agricultores, y con certeza van a ser un suceso, porque son productos de altísima tecnología, con baixíssima toxicidad, para reemplazar a los otros de más alta toxicidad. Estamos en 14 países y a lo largo de nuestra historia hemos logrado llegar a los 5 continentes. Podemos afirmar con toda certeza que los pilares que nos sostienen son nuestros clientes, más de 14.000 de ellos. Nosotros tenemos ya varios años de trabajar con Dubest, hemos sido un cliente permanente de ellos y muy fieles, ya que ellos siempre nos han tenido también la misma fidelidad, nos han ayudado a desarrollar tanto el campo de la caña de azúcar como de los granos. Un inmenso apoyo en el desarrollo de la producción de maíz en Guatemala, siempre han estado en la vanguardia con productos novedosos, con ideas novedosas, con mucho entusiasmo, mucha cercanía y por sobre todo mucha amistad. Nuestro personal, sin ellos nunca hubiéramos logrado entender que vender, servir y brindar amistad es una sola palabra, que se logra únicamente con profesionales calificados y comprometidos con excelencia. Un agradecimiento que viene muy dentro de mi corazón. Yo he tenido la oportunidad de tener un desarrollo integral, alcanzado a mi familia. Dubest ha tenido una proyección, lo que ellos hacen lo hacen en una gran dimensión, que nos alcanza no solo a nosotros, como dije, sino también a nuestras familias. Luego de medio siglo, estamos satisfechos, pues la buena cosecha es más abundante cuando genera sonrisas, bienestar para su gente, más oportunidad para una región, porque la buena cosecha no es solo lo que se guarda en costales, se vende en mercados o se almacena en bodegas. La buena cosecha se guarda en el alma de las personas, que nos permiten entrar en sus vidas. Por eso lo bueno de seguir sembrando y cosechando, es que hemos abierto el camino a las nuevas generaciones y esto significa que aquella semilla que sembramos hace 50 años, estamos seguros, continuará creciendo para beneficio de una región y un mundo mejor.